¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vas a adorar a Dios! ¡Vas a adorar a Dios y vas a cantar con alegría! ¡Aleluya! Él está pensando en ti Él está pensando en ti ¡Aleluya! Él está pensando en ti y si te ha traído a este lugar es porque Él quiere que tú te enteres que Él está pensando en ti y esa heartfelt Dios está pensando en ti Él es tu proveedor y es el que te sustenta y es el que te apena y es el que te sustenta y es el que te sustenta y quiere que tú recibas pero quiere que tú recibas pero you have to stay there confiar por el Señor y se la fuerza de Dios 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 gloria en el lugar alabia el Señor en esta tarde y medite en esta alabanza y comprenda que Dios no sea conmigo de su lugar que Él sigue teniendo el mismo poder que ha tenido siempre y que ahora el Dios de la prueba Él está para ayudarnos Él está para fortalecernos Él está para levantarnos aleluya oh gloria a Dios con poder y amor con poder y amor Dios santo sea conmigo de su lugar y Dios se la fuerza de Dios que Dios se la fuerza de Dios ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 para la gloria de Dios Aleluya, Amén